Hola, hola, hola ¿Por qué siempre dicen bueno cuando empieza el programa? Porque está bueno Podríamos empezar al revés y decir malo Pésimo Pésimo Qué malo Queríamos ser más reales Qué malo Qué calor Qué calor de mierda No se nota Siendo las 9 de la noche Yo calculo que estamos en 23 gramos ¿Van a dormir con pijama o sin pijama? Yo duermo con pijama pero súper livianito ¿Cómo eso? Yo entiendo, ¿por qué querés que te explique con manzana? ¿Un agua del gas? ¿Y te gusta dormir así en verano agurrugada? No, no, me da calor Es que sí Como Lucila Bitt que vieron y declaró que ya no soportaba dormir con alguien O sea, podía estar en algo pero después cada uno para su cama ¿Ah, sí? Me parece Una cara de mañosa No se va a cazar nunca ¿Se va a cazar en una vida? Pero si ya estuvo cazado ¿Ah, verdad? Sí, por aquí ¿Está cazado o no? Ni una menos Ni una menos Ya no Mira Ya no, ya no Ya no se juega golf ahí Cuenta, cuenta, man Mr. Big, sí, Mr. Big Tanta energía no cabe en una lata Mira, mira Upa Porque el tamaño sí importa aquí y en todos lados Mr. Big te propone este formato totalmente novedoso Exquisito y nuevo Que tiene de 2 litros, litro y medio 600 y 330 ml La verdad que la Mr. Big Zero la rompe además porque tiene un sabor exquisito Y te provee sobre todo en estos días donde hay un desgaste terrible Producto del calor Ni te digo lo que son las calles, el estrés de la gente con los autos y todo Mr. Big para andar bien arriba Bien arriba Un gran estímulo, muy rico Oye, un recado a la gente, porque el estrés de verdad en la calle Diciembre, 40 grados de calor y taco O sea, entenderán cómo está la urbe Pero veo minas que van manejando Ya ni siquiera porque esto partió suave como en los semáforos Como que la gente whatsappeada y todo Veo minas que van manejando Y digo mujeres porque mayoritariamente me he dado cuenta que es 8 a 1, podríamos decir la proporción Manejando y whatsappeando Y con el otro ojo se van maquillando porque van al evento Es una clara muestra de que las mujeres podemos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo Ustedes con suerte podrían responder con una capitancia Y con el otro van cocinando Con el otro van cocinando en el agua Aunque no recomiendo obviamente que se vaya manejando y chateando Cuando han habido muchos accidentes fue eso Oye, y si Oye, y con todas las campañas que hay y te tiráis esas frases Kenny Dios mío Por eso la polona se fue a Australia Sí, pues se fue cascando para allá Por eso Bueno, bueno, subimos un poquito el nivel Hemos tenido un programa donde hemos anunciado que va a estar una gran banda chilena acá Lo dijimos titulario Sí Son más de 10 años Más de 10 años de trayectoria Van a estar presentándose estos días en el techo de la cúpula, ¿no? La cúpula, así es al día sábado a las 21 horas, Evita Nos van a hacer un recuento de su disco Abrázame Que es uno de los más exitosos que han tenido al margen de todos los que han sacado a la luz Así que es un placer tenerlos acá Estamos trayendo bandas que toquen en vivo acá en Maras Compañía Sin ningún fondo ni nada Simplemente porque nos gusta la música Así que están los chicos de Salón acá ¡Bravo! ¡Buenas! Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias Después va a estar toda la banda porque... Bienvenido, Piero Como estaba un poco pobre, solo había un micrófono No, pero está bien, está bien Aquí en representación La representación de la banda, está bien Bueno, ¿qué onda? Son 10 años 10 años ya de un disco que no es el primer disco de nosotros Sino que es el tercero Pero un disco que se transformó en un hito para nosotros Ya que fue como el disco más popular El disco que hizo que Salón Tejara de tocar en discoteca o que sea el local Y pasáramos a gimnasio y a recorrer Chile a Arica a Montarena Así que sin duda un disco súper importante Que saliera de Lander de alguna manera Sí, ¿no? Y que nos transformara como en banda popular Ya propiamente tal Y obviamente este año se cumplen 10 años Nos dimos cuenta que se cumplió 10 años cuando empezó a aparecer como en esos típicos portales, revistas Y como discos que cumplen 10 años o más Y apareció este y fue como, wow, tenemos que celebrarlo de alguna forma Y qué mejor que hacer un recital, un gran recital de fin de año en la cúpula del Parque O'Higgins Y este Sao Para tener una idea, ¿cuánta gente vendió Abrazame? ¿Cuántos discos vendió? La verdad que no lo sé Porque ese fue como el último disco de la época De la época en que se compraban discos Nosotros, mira, nosotros con ese disco Llegamos a firmar con Warner Music en México Y acá estábamos como formato independiente Y gracias a ese disco que se vendió súper bien Firmamos con, me acuerdo en ese entonces, Feria Music Y después nos mandaron, qué sé yo, con el siguiente disco de Argentina A grabar con Tweetie González Que había sido productor de Shakira, de Zerati, qué sé yo Y me imagino que estuvieron girando Entonces, claro, era un disco muy exitoso Y que nos permitió como ya pasar a esa como a grandes ligas Y esto de que, qué sé yo, cosa que ahora tú se lo contás Y a un músico joven o más chico Y le decía así como No, nosotros tuvimos dos meses o tres meses en Buenos Aires En un departamento todo pagado Con el mejor estudio, el mejor productor y todo Y obviamente esa cosa hoy en día ya no pasa Porque claro, son todos independientes ¿Cómo viste la diferencia entre esa época del disco, de la grande disquera y hoy? Eso es parte del ejercicio que hemos hecho Al empezar a darnos cuenta que este es un disco que está hace 10 años atrás Y la diferencia que había en hacer música hace 10 años atrás Y la música de hoy en día Es distinto o es más fácil o es más difícil Es que como todo tiene sus pros y sus contras Porque obviamente, ponte tú El gran acceso a internet que te permite hoy en día grabar, no sé, qué sé yo En tu casa, subir una canción Y que miles de personas conozcan tu canción de forma inmediata O sea, antes nosotros grabábamos una canción en un estudio y qué sé yo Y teníais que tocar de bar en bar, de lugar en lugar, de discoteca, de discoteca La amplificación era mucho más difícil Mucho más difícil Sí, pero también hoy día tenís la contra Que es el hecho de que tenís una cantidad de bandas Y una cantidad de personas que pueden subir su música Sí, pero la competencia es mucho más grande A Latinoamérica, qué sé yo, a otros lugares Entonces obviamente tienen como ese tipo de factores que hacen que hoy en día sea mucho más atractivo Mucho más fácil Y bueno, después viene como el tema de ser famoso Si mucha gente te escucha Pero por lo menos el poder hacerlo ya es mucho más fácil ¿Es la formación original o han ido modificando a la gente? No, somos la factura original de Salón Y eso va a ser entretenido y atractivo para la gente que va a ir este sábado Que va a escuchar un disco desde hace 10 años tocado por los mismos músicos O sea, nosotros somos de las pocas bandas que seguimos con la formación original Mucha nostalgia a esas noches Sí, sin duda Nosotros jamás habíamos hecho este ejercicio como de mirar para atrás Como de agarrar un disco y decir Oye, vamos a tocarlo, celebremos el cumpleaños de tanto Son 10 años, estas cosas se están cumpliendo 10 años estos días Sí Como que más, por ejemplo, suelta a papas Oye, Piero, eh ¿Tú todos, ya, po? No sé, no, es que, es que, es que, ¿las dos internos? No, se murió el... El general, fuga ¿Hace 10 años? 10 años, sí Ah, estás muy informado, tú estás... Tú estás viendo contingencia muy bien Tú estás con un tipo muy preocupado lo que está pasando Quilatta lo de Merino Claro, 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 claro Quilatta lo del general Lee Oye, gracias por haber venido acá Para que haces ahora en el bloque que sigue Para tocarnos en vivo Por supuesto, eso es lo mejor, poder venir acá a televisión y tocar en vivo Así que muchas gracias Aún llamado a la gente el último para que los vayan a ver Y dónde, cuándo, cómo Invitar a toda la gente para este sábado 17 de diciembre De salón en vivo en la cúpula del Parque O'Higgins Esto va a las 21 horas y las entradas Aún quedan las últimas entradas en punto ticket Ahí se pueden meter y pueden comprar la entrada Y de verdad lo van a pasar muy bien En un show de larga duración El disco completo, invitados Sorpresas, etcétera ¿Puedo adelantar algo de los invitados? ¿Se puede adelantar algo? No, sorpresa Sí, porque ya estamos casi así que mejor que sea sorpresa Muy bien, me parece perfecto La gente de salón estuvo hoy día en mala compañía Estamos trabiendo música en vivo Gracias por venir Vale, muchas gracias a ustedes ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, tenemos un videíto ¿Qué pasó? ¿Qué mandaste? Vamos al corte Estás viendo mala compañía Lo que enseñamos Lo que aprendemos Todo tiene un pulso Toma el pulso a la SEC Universidad SEC Préndete con la energía de Mr. Big Porque el tamaño sí importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!